Voy a empezar a grabar esta parte En este caso vamos a utilizar Lo que es este ejercicio, este ejemplo que vive el docente De este circuito Que esta al lado derecho Ya, y solamente estoy compartiendo el otro documento Porque me va a servir un poco todo esto Para no escribir dos veces lo mismo Bien Entonces el primer paso Sería identificar Vamos a dibujar el circuito Otra vez Quizás a alguno no le quede muy claro Y tenemos lo siguiente Tenemos Esta fuente De tensión Que esta representada Esta figura Tenemos esta resistencia Aquí se parte Y aquí tenemos una bobina Bien Luego tenemos aquí Otra Mejor dicho una resistencia Y por último Un condensador Bien Bien Tenemos Esta fuente Que se llama Voltaje de la fuente Aquí tenemos una resistencia Que vamos a llamar Resistencia R1 Porque así está en el gráfico La nuestra Aquí va a ser Resistencia R2 Esto va a ser Inductancia Como es la única Solamente va a haber una Inductancia Este es un capacitor Bien Entonces el primer paso Ok Ok En nuestro caso Sería Tenemos que Una frecuencia En este caso De 50 Hz La resistencia R1 Tiene un valor De 1 ohmio La resistencia R2 Tiene un valor De 2 ohmio La inductancia Tiene un valor De 3,1830 Miligerio Esta bien Y el capacitor Tiene un valor El capacitor El capacitor Tiene un valor De 1,591 1,591 Coma 55 Microfaradios Justamente Ahora Ahora la fuente Tiene un valor De 200 Raíz de 2 Seno Wt Entonces Esto no me va a servir Esto sería Seno Aquí voy a dejar un poco de espacio Para colocar la raíz Dibujándolo Porque no me permite Colocar raíz Así nomás Entonces Vamos a dibujar Aquí esta raíz Que va a ser 200 Raíz de 2 Ok Seno Wt Consultas hasta allí Chicos No creo que no Ahora Vamos a utilizar El siguiente paso Que es Usar este Transformar todo Del plano T Osea del tiempo A Fasor Como hacemos eso Dibujamos El circuito Otra vez En la parte de abajo Ok Y vamos a utilizar Esta Tableta encourages Y T Bueno, vamos a anotar aquí cada elemento individualmente Por si acaso este tal está con los datos anterior al problema Así que lo vamos a reemplazar en un momento Primero lo hacemos con el tema de la resistencia R1 Resistencia R1 La resistencia R1 Básicamente tiene un valor de 1 ohmio Como está en la tabla de arriba, en la primera tabla La resistencia R2 Tiene un valor de 2 ohmios Ahora la inductancia La L Esto debemos transformarlo No es cierto a una inductancia Podemos transformar a ohmio Por lo tanto tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que hacer este producto que sería 2pi Multiplicado por la frecuencia Multiplicado por la inductancia misma Y esto tiene un valor de 2pi La frecuencia vale 50 Hz Y la inductancia tiene un valor Que está acá arriba Que está acá arriba Que es 3.1830 mH Queda aquí혁 ición 500 Hz y esto debe formar un gaso De queage el gaso que está acá abajo a ohmio, y para eso necesitamos utilizar esto acá, ok, aquí faltó lo siguiente, faltó la letra J, ahí por delante, y este resultado aquí igual va a estar con la letra J por delante, J, ahí está, para esto, para el condensador va a ser lo mismo, es menos J, dividido, 2pi, por F, por el condensador, reemplazando datos, esto va a dar, menos J, dividido, 2pi, por F, que va a ser 50, y el condensador o capacitor tiene un valor de 1591.55, 1591.55, por 10 elevado a la menos 6, será en paréntesis, esto lo extiendo más, esta J que está muy al costado, vamos a poner aquí al medio, y ustedes me dicen cuantos son los resultados, o yo lo puedo sacar por acá, sería aquí, 2pi, 50 al primero, 3.1830 por 10 elevado a la menos 3, 0.99, ya hemos puesto el tercer uso docente, veamos cuánto le salió, creo que le puso 1, cierto? si le puso 1, 1J, ok? entonces aquí vemos que sale este valor, entonces lo vamos a redondear a 1, ok? aquí va a ser entonces el inductor J1 en ohmios, para el siguiente, el condensador lo mismo, va a ser aquí, 1 dividido, ya sé que aquí va a ser un resultado, va a multiplicar por J y va a ser en antiguo, pero no le pongo eso para no abandonarlo, sería 50, 1591.55 por 10 elevado a la menos 6, y este va como resultado, va a salir 2, así redondeado, entonces aquí va a salir 2, se escribe menos J, porque eso no va a cambiar y se coloca el 2, ohmios, ok? 2 hasta ahí jóvenes? si, si entonces aquí vamos a poner los datos del examen, que sería en este caso, que sería seno, seno, este sería solamente WT porque no hay ángulo, entonces se mantiene, aquí sería en este caso, R1, R2, R1 era un ohmio, R2 sería 2 ohmios, el inductor tiene un valor de 3,1830 mH, está bien? y el capacitor tiene un valor de 1591.55, entonces aquí vamos a reemplazar estos valores, vamos a verlo como la tabla, ZR1, ZR2, esto va a ser 2 ohm, 1, 2, 0, 3, 9, ah�� el inductor salió 1 J1 y el capacitor salió 2 así redondeado hasta ahí estamos bien aquí lo que falta sería esto ¿no? la fuente la fuente por el dato del examen sabemos que es 200 por raíz de 2 aquí sería en todo caso 200 aquí como puedo mozarra no puedo poner raíz de 2 así que lo voy a escribir yo mismo aquí sería raíz de 2 ¿no es cierto? ahora de pasada de plano de tiempo a fasoria lo que tengo que hacer ya saben ustedes es copiar este valor o sea todo lo que está aquí pero no voy a ahorrar atrás el valor de la fuente era 200 raíz de 2 y para pasar yo todo este elemento ¿no es cierto? todo lo que es el valor de la fuente debe estar desde el tiempo a fasorial lo que debo realizar es esta operación esta magnitud este 200 raíz de 2 debo dividirlo entre raíz de 2 entonces el docente hizo esto de tal forma que esto se simplifique y me queda aquí 200 entonces coloco aquí una transformación 200 solamente obviamente se coloca el fasor el ángulo que existe aquí como aquí solamente está el WT solito se sobreentiende que el ángulo es 0 pero eso aquí le pone un 0 voltio aunque si colocan este valor que es 200 fasor 0 fíjense en su calculadora 200 fasor 0 le va a dar 200 es por eso que al docente le puso igual 200 o sea pueden ponerlo como pueden ponerlo pero ya saben por qué se hace ¿no? ¿listo? ya está todo transformado que digamos no evidentemente aquí puso ¿no es cierto? y aquí lo escribió si yo en caso de tener un ángulo aquí pongo el ángulo del fasor como era 0 se puso 0 y aquí lo dejo preso abierta de la pregunta ok entonces ese es el paso número 2 ahora vamos a lo a lo propio se podría decir bien veamos el subclase vamos a hacer un recorte de esta parte para que vean la diferencia de un método y el otro como pueden ver esto es el análisis que hizo el docente piensa que es un poco largo no ni siquiera un poco es bastante largo disculpa ahí está hecho por nodos ¿no es cierto? si ¿no lo podrías hacer por malla? hagamos lo siguiente podemos hacerlo por los dos casos pero ustedes me dirán yo lo veo más fácil hacerlo por nodos es mucho más corto que esto porque lo que hizo el docente es más largo ahorita van a ver este es como que un tensión de los nodos por esquina pero igual es válido el otro método que es el verdadero ejemplo de tensión de los nodos ya así que no hacemos por los dos métodos no pasa nada voy a copiar aquí mi tercer paso para no hacer lo mismo ok aquí está ahí está el tercer paso que era resolver el circuito direciéndole a ley de mayos atención en los nodos y hay que dibujar el circuito otra vez transformado entonces voy a copiar mi circuito de este de acá le voy a dibujar otra vez aquí y ahí está ¿no? bien vamos a hacerlo por el método de tensión en los nodos para ver por qué se utiliza el docente ok pero el docente lo hizo muy largo se puede hacer más corto pero igual sigue siendo lo mismo ¿en qué trata el método de tensión en los nodos? ¿en qué trata este método? primero dibujamos el circuito tal como está ok ahora tenemos que este aquí me voy a agregarle esta fuente que era positiva que era negativa primero primero está dibujado el circuito tal tal y como está aquí está la polaridad de la fuente entonces uno dibuja corrientes eléctricas aquí ahora el tema es cómo identifico cuántas corrientes existen en este nodo es fácil esto aquí representa un lazo o una malla o una trayectura cerrada esto va a ser lazo 1 esto va a ser un lazo 2 o malla 2 entonces aquí lo que hacemos es colocar ¿no es cierto? el número de lazos en el circuito son dos son dos trayectorias cerradas una trayectoria cerrada es básicamente una trayectoria donde no se repite dos elementos en ese recorrido entonces es una trayectoria cerrada aquí y otra acá y lo otro que más es es identificar el número de los nodos o nudos depende de la biografía que ustedes manejan ahora les pregunto jóvenes ¿cuántos nodos existen en este circuito? fácil son solamente dos este de aquí y este de acá son solo dos dos noditos y ustedes miran porque el docente hizo varios uno, dos, tres, cuatro se puede hacer esto también pero para propósitos no es recomendable bueno también depende ¿no? qué clase de pregunta les vaya a hacer el docente pero hasta donde vi su particular pregunta es dale al circuito y básicamente les pregunta cuál es la potencia del circuito y factores de potencia del mismo así como el anterior ejemplo que hemos hecho con ustedes se le da circuito para llegar a esto ¿se entiende? bueno entonces nosotros igual es lo mismo ahora este es un nodo porque si ustedes hacen lo siguiente aquí voy a dejar una línea esta línea esta línea es un conductor ¿cierto? esta este también sigue siendo un conductor porque fíjense solamente está un cable doblado y esto es lo mismo es un conductor que solamente está curviado esta es una línea y esta es una esquina no es un nodo un nodo es son tres líneas uno dos tres tres líneas que se intersectan en un solo punto y ese punto es el nodo por ejemplo fíjense aquí acá es en nuestro ejemplo de acá esto sería uno dos tres si hubiera un cuarto más por así decirlo igual sigue siendo un nodo porque un nodo son por lo menos tres líneas en un solo punto si hay más sigue siendo un nodo no como en este caso que está aquí porque este es un solamente un cable que está doblado eso no es un nodo ok aplicando entonces esta teoría yo veo que aquí hay uno también acá hay dos y acá hay tres tres líneas entonces un nodo arriba un nodo abajo más allá no hay nada más solo son cables que están curveados tiene 90 grados etcétera bien entonces identifico la nomenclatura del docente esto aquí va a ser el nodo A y esto aquí va a ser el nodo B entonces ahora en mi ecuación continúo cuántos nodos hay son dos el A y el B son dos ahora el número de corriente va a ser igual al número de lazos más paréntesis el número de nodos menos uno reemplazando la ecuación nos da dos más paréntesis el número de nodos son dos menos uno y esto nos da un resultado de tres ¿se entiende esa parte joven? consultas dudas hasta ahí bien entonces no he identificado todo esto esto lo voy a borrar porque ya es como que mucho es un solo un celográfico y bueno este menos uno se aplica porque como tengo aquí dos nodos yo debo anular uno el A o el B su docente en este caso anuló el nodo B el que está aquí abajo lo agarró lo seleccionó y se parece que lo aterró así ahí lo anuló lo anuló ahora yo tengo que dibujar tres corrientes eléctricas en este circuito ¿dónde van a estar las corrientes? esta va a haber una dos y tres esta aquí va a ser corriente digamos corriente uno esta al medio se va a llamar corriente corriente dos y la de abajo va a ser corriente tres ahí está fijémonos por si acaso fíjense aquí también en el gráfico del docente en la izquierda esta corriente está subiendo y va a la derecha y se pierde en el nodo del nodo una corriente baja y se pierde en el otro nodo y el lado derecho una corriente sale baja y se pierde en el otro nodo entonces estoy siguiendo como que la misma orientación de las corrientes yo sé que hay tres por la ecuación que está aquí y donde están esas tres están acá ojo que esta orientación no siempre debe ser como decirles no siempre es esta ustedes pueden hacerlo al revés depende depende o sea su criterio pueden hacer lo que esta vaya para la izquierda en vez de ir para la derecha y esta baja en vez de subir y esta se mantenga o sea aquí no pasa nada porque cuando nosotros establecemos las corrientes al usar el método de tensión en los nodos ya de entrada ya ha asumido digamos diversos casos de análisis no es que siempre sea así puede cambiar pero si siempre conocieron las reglas no les va a afectar el resultado ¿en qué consiste este método de tensión en los nodos? es sencillo y aquí aplica el docente la famosa ley de corriente de Kirchhoff que dice que la sumatoria de corriente que entran y sale 1 va a ser igual a 0 esta es una la otra sería que la sumatoria de todo lo que entra en este caso corriente va a ser igual a todo lo que sale y hazlo como así en una ecuación de continuidad como los que han pasado digamos en termodinámica o alguno de esos ¿no? pero este es para las corrientes y entonces como tenemos dos nodos pero el nodo B lo habíamos eliminado solo nos queda analizar uno que sería el nodo A es el único nodo que tenemos ahorita nodo A disculpa ¿por qué se elimina el nodo B? porque se elimina siempre uno por eso el menos uno aquí si tengo dos elimino uno y me queda uno si tengo tres elimino uno me quedan dos así la cantidad de nodos que tenés menos uno solo eso solo eso ahora pues ya gracias ustedes pueden anular si quieren el A y hacer lo mismo pero igual les saldría el mismo valor el resultado solo estamos anulando el B porque el docente lo anulo ahora ponemos ¿no es cierto? vamos a utilizar la ecuación que está aquí a la derecha lo que entra y va a lo que sale solo para variar ¿cuántas están entrando? están entrando dos al nodo A I1 más I2 sería I1 más I2 nadie más entra y solamente está saliendo una I3 ok el nivel que sale ¿qué más? hasta ahí por el momento ahora la siguiente parte que voy a dejar aquí a un costado es definir los valores de la corriente ¿y cómo hago eso? fácil por la idea aún yo sé que la corriente va a ser igual al voltaje menos al voltaje dividido la resistencia en este caso va a ser Z Z bien definamos primero la corriente I1 la corriente I1 fíjense que esta esta corriente I1 está empezando digamos desde B empieza desde B desde el punto B va hacia la izquierda sube se topa con este con esta fuente luego acá hay una resistencia y luego termina acá empezamos acá hay dos tensiones el nodo A tiene una tensión del nodo B sub A y el nodo B tiene una tensión del nodo B sub B ahora voy a aplicar la tensión en los nodos empiezo pongo la corriente I1 hago mi línea de división y primeramente vamos a ir por lo más fácil que es la parte del denominador la Z en la trayectoria de la corriente I solamente tenemos una resistencia o sea un elemento que sea resistencia inductor o capacitor como solo tenemos uno ok ponemos solamente ese elemento R1 porque en el denominador solamente van los elementos que son a ver en Z sería resistencia inductancia y capacitor más de eso no ahora puede hacer caso que estén dos juntitos se puede tomar en cuenta los dos o están los tres pero en nuestro caso de la corriente I1 como es el único elemento este de acá y no hay ningún otro elemento más que se le parezca o no hay por acá un inductor o un capacitor entonces solamente colocamos I1 entonces el denominador ya está hecho ahora vamos a irnos a la parte del numerador la parte de arriba la corriente I empezó aquí en B aquí pone B sub B continuamos fíjense la polaridad de esta fuente dice más menos y yo ahora en el anterior video les enseñé lo siguiente ver con el recorrido subo entra negativo pero sale positivo más voltaje de la fuente continuo me topo con esta resistencia y quiero tomar en cuenta y termino ahora cuando yo llego al punto o sea desde en mi inicio y tengo el fin el punto donde yo llegue va a ser siempre negativo menos B sub A ¿se entiende ahí jovena? de nuevo el numerador parto B sub B B sub B va a ser positivo paso por aquí me topo con esta fuente y según la polaridad aquí es negativo aquí va a ser positivo entonces pongo positivo porque es lo que sale en mi trayectoria positivo voltaje de la fuente continuo esta era 1 ya está en el denominador no pasa nada continuo y quedo aquí a B sub A coloco B sub A y como llegue le pongo negativo ahora aquí pasa algo interesante el valor de B sub B va a ser igual a 0 está nulo por eso ahora el docente les puso ¿no es cierto? aquí esto va a ser 0 por lo tanto la corriente 1 va a ser voltaje de la fuente menos voltaje de tensión A dividido R1 ahora esto reemplazando los valores voltaje de la fuente sabemos que vale 200 ¿no ven? en planos para 0 porque es lo que estamos trabajando entonces aquí va a ser 200 el voltaje A es el único incógnito que tengo entonces lo dejo aquí voltaje A divido R1 vale 1 ohmio ahí está ya hemos establecido la corriente I1 ahora hacemos lo mismo para la corriente I2 corriente I2 dibujo la línea de división la corriente I2 fíjense que el único elemento que está entre medio de esos dos puntos o sea en todo el trayecto de la corriente I2 que va de abajo hacia arriba es el inductor entonces abajo solamente va a estar la L si hubiera uno más lo es amarilla ¿no? ahora vamos al numerador la parte de arriba veamos que la corriente I2 parte de B sub B entonces parte positivo B sub B y llega aquí no hay ninguna fuente solamente llega aquí ¿no es cierto? la parte positivo y llega negativo negativo B A aquí anulo esta B sub B que va a ser 0 igual igual menos voltaje A sobre el inductor esto va a ser igual a menos voltaje A y el inductor expresado en en ohmios porque toda esta parte es un ohmio tiene un valor de 1J aquí está ya está transformado aquí sería entonces 1J ahora vamos con la siguiente corriente I3 corriente I3 va a ser igual a en este caso fíjense que está partiendo desde el A entonces aquí sería donde parte siempre va a ser positivo positivo perdón vamos con la parte fácil en la parte de abajo el denominador R2 y C entonces pon aquí R2 perdón R2 más C no hay problema acá la corriente 3 está partiendo de A entonces el numerador sería positivo P sub A vemos que no hay ni un voltaje más ahí o fuente como esta aquí y llega y llega V sub B ahora V sub B queda nulo porque lo hicimos nulo y nos da esto que sería V sub A dividido la resistencia de 2 vale 2 ohmios y el capacitor tiene un valor de aquí me voy a poner la J perdón ahí está menos 2 J aquí sería más de paréntesis menos 2 J acá al final esto sería V sub A dividido 2 menos 2 J ok ahora reemplazo estos valores de las corrientes respectivas aquí en esta ecuación del nodo voy a dibujarla acá abajo corriente I1 más corriente I2 va a ser igual a corriente I3 si estos gustan pueden ingrarlo a 0 depende de cada uno de ustedes yo le voy a hacer corriente 1 más corriente 2 menos corriente 3 esto va a ser igual a 0 y reemplazo valores la corriente 1 tiene valores 200 menos VA dividido entre 1 entonces aquí sería 200 menos VA dividido 1 pongo el más corriente 2 tiene un valor de menos VA dividido entre 1 J menos aquí ahora la corriente 3 tiene un valor de VA 2 menos 2 J y todo esto igual a 0 ahora fíjense que la única incógnita es VA lo demás son números entonces podemos resolver todo esto acá aquí podemos hacer lo siguiente podemos utilizar si quieren la calculadora o pueden hacer de manera manual aquí voy a poner todo lo que es mi incógnita que es una sola vezuga como letra X entonces aquí sería 200 menos X sobre 1 aquí pongo más tanto menos X X sobre 1 J menos para división que voy a poner como si fuera X 2 menos 2 Y está bien igualado a 0 vamos a resolver esto vamos a resolver esto no creo que no quiere hacer así directo bien lo que podemos hacer aquí es hacer operaciones operaciones algebraicas solamente ¿cómo hacemos eso? fácil esto aquí va a quedar como si fuera 200 menos B sub A ¿no es cierto? aquí esto vamos a hacerlo de la siguiente forma vamos a colocar aquí la división menos 1 dividido entre 1 J esto da la J entonces aquí sería más porque este negativo ya lo incluí en mi ecuación ¿cierto? menos 1 sobre 1 J sería J más J por B sub A ahora aquí lo mismo aquí voy a poner este sorry negativo por delante 1 ¿no es cierto? 2 menos J obviamente menos 2 J esto va da esto aquí sería más de paréntesis B sub A va a multiplicar a todo esa que hemos sacado ahorita que es 0.25 0.25 menos 0.25 menos 0.25 menos 0.25 menos 0.25 menos 0.25 menos 0.25 J entonces aquí podemos hacer lo siguiente que sería factorizar el B sub A ¿no? por ejemplo aquí podemos pasar esto al otro lado ¿no? que sería menos B sub A quedaría esto acá más más J por B sub A más B sub A de paréntesis menos 0.25 menos 0.25 menos 0.25 J esto va a ser igual a menos 0.25 menos 0.25 menos 0.25 menos 0.25 esto lo podemos multiplicar por menos 1 aquí va a quedar B sub A menos J por B sub A este aquí sería más pero menos menos 0.25 menos 0.25 menos 0.25 menos 0.25 Ahora factorizamos de una vez el V sub A como único elemento que tenemos aquí que sería V sub A en paréntesis 1-J Ya no es para todavía hacer esto acá Sería menos 1 dividido entre 2-J Aquí sería V sub A Entre paréntesis 1-J Y ya está Menos entre paréntesis otra vez Menos 0. Perdón está mal mi mouse Ya V sub A sería aquí 1-J Menos este paréntesis Menos 0.25 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 aquí sería 200 1 menos j más 0.25 más 0.25j y sale este valor vamos a dejar infasores no se de este valor pero dejar infasores sería complemento 2 aquí 137 fasor 30 aquí fíjense su tensión en el nodo número 2 es 137 fasor 30 y el nodo 2 tiene que estar en la posición del nodo A o sea el primer nodo que está arriba aquí el manual gráfico del docente ahí está el nodo número 2 está aquí al eje La entonces está bien esto sería 137 punto 19 fasor 30,96 30,96 estos son grados y el valor es voltios ok entonces el propósito de todo esto es hacer lo siguiente tenemos este resultado parcialmente pero antes de continuar fijémonos en el anterior ejercicio esto de acá el cálculo de potencia ok el cálculo de potencia vamos a dibujar todo este circuito que es este de acá ahí está ok 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 para calcular la potencia esta potencia aparente que es S sub f necesitamos conocer el valor del valor de la pero necesitamos conocer el valor de la tensión de la fuente que es un dato que está a principio del examen que serían estos 200 neto o sea 200 para reemplazar esta fórmula pero la corriente que circula a través de la fuente la desconocemos no sabemos cuánto vale o sea esta corriente esta corriente que sería la corriente de la fuente digamos así corriente de la fuente corriente de la fuente ese es el valor que nosotros debemos calcular porque nos interesa para así reemplazar la forma y tener este valor pero ahora haciendo análisis vemos que la corriente de la fuente va a ser la misma que la corriente I1 porque va en la misma dirección y sentido entonces aquí lo podemos superposicionar más corriente I1 entonces el valor que yo requiero lo que calculo ahorita es la corriente I1 y donde está mi ecuación de la corriente I1 es esto de acá esto de acá vamos a hacer aquí un ladito corriente I1 a que va a ser igual aquí está la parte de arriba a 200 pero no es el pulso que está fallando acá 200 menos B sub A dividido 1 entre paréntesis el resultado de B sub A hasta aquí que es 137 punto 19 F 30,96 grados y esto lo divide entre 1 o sea es lo mismo Haciendo haciendo este reemplazo en la ecuación vamos a hacer lo siguiente de paréntesis no sería lo mismo 200 menos entre paréntesis 137 punto 19 shift ángulo ahí está 30,96 cierro esto positivo 108.45 Fasor menos 40,59 108 coma 45 coma 45 Fasor menos 40 coma cincuenta y nueve amperios y eso sería todo chicos estoy a un paso de terminar esto y aquí vamos a reemplazar los datos el valor de la fuente esto vale 200 voltios o 200 vasos al 0 la corriente de la fuente va a ser igual a la corriente I1 que va a ser igual a 108.45 Fasor menos 40.59 amperios pero la cuestión es la siguiente en esta fórmula que le dije la potencia de la fuente voltaje de la fuente por la corriente de la fuente y aquí hay un asterisco y se llama corriente conjugada y como ser el valor de esta corriente conjugada fácil copio el mismo valor ¿cierto? I sub F coloco esta este ese asterisco y al valor que tengo le cambio solamente el signo del el signo del del ángulo esto va a quedar así igual a 108.45 copiamos el fasor y aquí esta cual sea que es negativo aquí va a ser positivo si aquí hubiera sido positivo aquí va a ser negativo o sea todo lo contrario entonces sería más 40,59 amperio y reemplazamos la fórmula S sub F va a ser igual a la voltaje de la fuente que va a ser aquí 200 aquí 108 como 45 fasor más 40 punto 59 perdón calculadora 200 paréntesis 108.45 fasor más 40 punto 59 paréntesis ahí está 21.690 21.690 adotamos el valor S sub F 21.690 90 fasor el mismo era se mantiene 40,59 volt amperio ahora este valor expresado en el otro plano plano sea plano este xy sería 16,471 aquí ya me canse esto aquí a ver copio esto pongo acá copio ahí ahí está entonces S F S F va a ser igual al valor que tenemos en la calculadora que sería 16,471 punto 05 coma 05 espacio más 14,112 más 14,112 coma 41 41 41 y J ahí está volt amperio ese es el resultado ahora ¿cómo interpreto todo esto? bien aquí la parte que no tiene número complejo o sea que la que no tiene J esto aquí es la potencia activa de este triángulo de potencia que está acá a la derecha que va a estar medido en watts y esto acá merece la potencia reactiva y esto aquí venía a ser la S digamos para hacer el factor de potencia luego ahora vemos el resultado del docente que nos dice hizo las matrices hizo más cosas sigue haciendo más cálculos calcula los otros más reemplaza ahí está fíjense 16469 a nosotros nos salió 471 varía por 2 nada más y esto 14116 por 4 varía es lo mismo y ahí empieza a decir qué significa cada cosa carga etcétera etcétera no y ahí termina su ejercicio entonces aquí nos faltan los últimos sería el factor de potencia entonces el factor de potencia mejor dicho coseno phi va a ser igual a p dividido es que va a ser igual a p vale 16 mil 400 471 471.05 dividido entre 21 mil 690 690 igual igual 16 mil 471.05 entre 21 mil 690 esto da 0,75 76 y esto da 0,76 entonces hacemos la comparativa y obviamente el factor de potencia no está el factor de potencia que tenemos en esa arista en nosotros es menor a 0,9 por lo tanto al ser menor este esta fuente o este circuito o mejor dicho el que está suministrando todo esto va a ser penalizado como dice aquí entonces ahí acabaría el ejercicio fíjense que no es tan largo como parece esto es lo que hace lo detalloso esto 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 es más matemáticas álgebra bien dudas o consultas jóvenes la verdad que creo que el problema es enero porque pucha mucho no se lo hace muy explícito que ya uno no lo entiende y aquí lo resolviste en tres manatos ya disculpa una pregunta la corriente que tomaste que es la 1 no tendría que ser la total si vendría también ser la total porque es la corriente más cercana a la fuente por así decirlo obviamente si esto fuera un circuito no es cierto si fuera como en física 3 por así decirlo esto va a ser un elemento otro elemento otro elemento entonces aquí esto va a ser serie lo va a ser paralelo y luego hace serie no es cierto y esa total sería la misma y se va distribuyendo de cualquier forma pero como esto es el eteotecnia 2 usan estos estas fórmulas ahora que son tensión en los nodos maya pero si gustan y quieren resolverlo como si fuera física 3 que era serie paralelo y luego hacían todo eso si se puede igual da porque todo esto está en umio solo que sería un poquito más moroso tal vez pero en sí digamos no habría problema si ocupamos esa corriente 1 no o sea la corriente 1 si es la corriente que deben utilizar porque es la corriente que circula a través de la fuente y para calcular perdón deje compartir mi pantalla ya bien gracias esta fórmula por eso en el anterior video les dije que esta fórmula de la potencia total no es cierto que van a utilizar en la fuente necesariamente deben ser el valor del voltaje de la fuente y la corriente que circula a través de la fuente y la corriente que circula a través de la fuente es la corriente y 1 por eso me interesa la y 1 y los otros dos los puedo calcular los puedo reemplazar pueden reemplazar ustedes pueden hacerlo o hacemos conmigo por ejemplo la corriente 2 vamos a poner división menos el voltaje a cuanto para el voltaje a 137.19 fasor 30.96 no aquí sería 1J para calcular la corriente 2 saco convierto a a esto ya está eso este es el valor de la corriente 2 137.19 120.96 es la que está al medio 137.120 acuérdense es la que está al medio vamos a ver donde el ingeniero 137.19 137.120 a ver este donde está la corriente 2 que está al medio es la corriente que la llamo i1 no i1 i1 vemos el resultado de i1 la corriente que está al medio 137 fasor 120 corriente 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 Que raro, 7t7, aquí menos 59 le sale ¿Qué será? Pero está bien, está bien el ejercicio que hemos resuelto hoy día No hay que le placer en algo Ya Si estuviera mal, la corriente 1 no saldría como la de los centros Quizás algún error de introducción de datos de parte del otro Pero así sería joven Esa es la manera de resolver estos tipos de ejercicio ¿Otra consulta? Gracias por ver el video